Cordial bienvenida a los seguidores de este conversatorio que permite durante todo el día conocerse a través de estaciones de radio AMFM, a los tuiteros, a las redes sociales y le damos la bienvenida a la agencia Nova que tiene varias estaciones de radio, las cuales van a recibir a partir de hoy por el servicio de MP3, este conversatorio. García Zaval, ¿cómo le va, hombre? Muy buenos días, doctor Peláez, espero que le haya servido el fin de semana para asimilar las noticias no exactamente muy buenas, aunque sí felices, del deporte colombiano. Espero que tenga paraguas a la mano porque llueve en toda parte, ¿o no? Bueno, acá en mi finca no ha querido llover, pero en el valle sí ha llovido, en distintas partes. El sábado hubo aguacero muy fuerte en Cali. Ah, bueno, y aquí en la región andina, durísimo. O sea que los embalses deben estar reaccionando, ¿no? A favor, digo. Deben estar reaccionando porque las termos están apagadas. Ah, bueno, estamos ahorrando, señor. En su finca no llueve porque alguna cosa le cobrará el señor. Mire, tenemos buenas noticias en el campo deportivo. Doña Mariana Pajón ganó medalla de oro, campeona, en el mundial que se estaba celebrando en la ciudad de Medellín. Y el pelago Esteban Chávez ocupó segundo lugar en el Giro de Italia y Carlos Muñoz creo que se llama segundo lugar en las 500 millas de Indianápolis. Usted me dirá que los segundos no valen, pero el esfuerzo sí. No, claro, el esfuerzo vale. Y haber opinado sobre el estilo de Chávez y decir que no tiene entrenador, que no tiene equipo y que le faltaron piernas, casi me matan en el Twitter durante el fin de semana. Bueno, lo que pasa es que él admitió que dijo no tuve piernas, pero pues como en Colombia los furibundos son mucho más que los razonables, entonces no aceptan comentarios sobre los participantes en deportes. Entonces por eso son tan fanáticos los unos con los otros y por eso existen las barras bravas. Usted sabe mejor de eso. Bueno, pero mire, en el caso de Chávez sí es evidente que no tiene el equipo suficiente. Si Chávez estuviera por decir algo, yo no sé mucho, pero en Movistar, donde corre Quintana, o un equipo de ese estilo, estaría mejor protegido. Y eso que Rigoberto Urán le dio la manito lo ayudó en la penúltima etapa, en la definitiva, pero no dio más. Pero bueno, muy buena carrera del pelado Esteban Chávez, que además hizo noticias por haberle sacudido las orejas a Peñalosa, ¿no? Bueno, y entre Mariana Pajón y Catherine Ibargüen creo que está la abanderada de Colombia para los Juegos Olímpicos. Mariana Pajón perdió una medalla de oro, ¿no? Sí, ganó plata en esa, pero después se recuperó en la prueba más importante, señor. Bueno, mire, el paro agrario comenzó con brotes de violencia, inclusive creo que en la zona de Buga, Buga Buenaventura, ¿pudo ser? Sí, Lobo Guerrero. Lobo Guerrero. Bueno, hay convenios con el sector agrario desde el 2013, hace tres años. Sí. Pero los que manejan dicen que no lo está cumpliendo el gobierno. La pregunta es, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Qué ministro va a salir a aclarar si sí o si no? Porque el paro toma más fuerza hoy. Mire, el problema es que hace tres años el país todavía le creía algo a Santos. Hoy ya no le cree nada. Sí, pero se firmaron un convenio. La encuesta que está saliendo desde esta mañana de la Tesco que está publicando W. Muestra a un presidente desaprobado absolutamente en todo, pero desaprobado con 80% de negativo. Eso significa que tenemos un presidente desaprobado, que ahora viene a decir que sí le cumplió a los campesinos. Es posible que las haya cumplido, pero ya no le creemos. A ese extremo hemos llegado. Bueno, pero le tocará al Ministerio de Agricultura, debe ser, ¿no? El que tiene que salir a la luz pública y decir, mire, hemos cumplido en A, B, C, D y no en D, en fin. Pero que muestre, que aclare, porque unos dicen que no cumplen y los otros que sí, pero ¿qué? Quedamos en la mitad del camino siempre, hombre. Mire, doctor Peláez, los paros agrarios en Colombia no eran modernos, no hacían parte de nuestras últimas formas de hacer política. Estos se han vuelto así. Seguramente quienes los organizaron tienen unas metas. Esas metas, como siempre, son ocultas y no sabemos si son para efectivamente defender al campesino o para obtener otros resultados. Y como el gobierno no es capaz ni de decirnos eso ni de decirnos lo contrario, por eso nos quedamos a mitad camino. Por eso le digo. Ahora, en todos los paros siempre hay infiltrados. Eso sí, pues ya es una verdad de apuño, ¿no? Bueno, ni más faltaba en un país que está en guerra. Por eso, de uno o de otro. Pero seguimos en la mitad del camino y le corresponde al ministerio, vuelvo a insistir, el ministro de Agricultura, salir a demostrarnos que sí están cumpliendo o que no han podido cumplir, una de las dos. Bueno, mire, usted no sabe cómo se puso de bueno el tema de Uber. Ah, sí, claro, eso es una medida racista la que han tomado. ¿Por qué, señor? Ciento por ciento racista. Que tiene que... No, señor. ¿Cómo es posible? De ahora en adelante, ¿cómo va a llamar usted un Uber? Llámeme un negro. No, lo que pasa es que... Sí, así va a ser. No, en la reglamentación pusieron que hay que pintar los carros de negro. ¿Cómo le parece a usted? No, porque yo tengo el carro nuevo, blanco, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué lo tengo que pintar de negro? No, mire, lo que pasa es que están manejando el problema de Uber igual a como no fueron capaces de manejar el problema de los mototaxistas en el resto del país, en el país de Tierra Caliente. Los mototaxistas son personas que tienen una moto en su casa y que quieren aumentar un poquito el ingreso prestando el servicio del motorratón. Le pido un favor, retírese un poquito del micrófono que me está ahí vibrando. Pero mire, Garde Arzabal, yo digo, si el taxi es blanco, el Uber, hombre, ponerle una cinta grande, ancha, para identificarlo, pero no tienes que volver a pintar todo. No, es que también se inventan unas. No, mire, ahora hay que comprar solamente carro negro para poder prestar el servicio de Uber. Y decir, montaron otra flota de taxis. Sí, pero mire que aquí, pues, usted sabe que Uldarico va a la cabeza y hay un señor Hugo Espina. Ah, no les gustó a ellos eso, ¿por qué? No, pero voy a hablar del señor Ospina, a quien oí diciendo, oiga, pero lo que dijo este tipo, reunió unos cuatro o cinco taxistas y les dijo, No, es que hay guerrilleros infiltrados en la organización, en los directivos de Uber, un tipo irresponsable. Si tiene pruebas, vaya a denunciar, pero no se ponga alborotar. Se llama Hugo Espina y tiene tantos, no, tantos no, porque es que el que tiene todos los taxis es Uldarico. Este debe tener la mitad de los taxis de Uldarico, pero este señor Espina, que es Bocón, pues tendría que demostrar si efectivamente en Uber, en las directivas hay infiltrados de la guerrilla, ¿no le parece? ¿Cuánto vale pintar un carro negro, un carro blanco, de lo que sea, pintarlo de negro? No, no sé. Esa es la inversión a los que los han obligado de esa nueva medida del gobierno. Sí, me invento. Pero obviamente, insisto, es una medida racista, porque de ahora en adelante usted es llame un negro. Estamos retrocediendo. Vamos bien, o yo. Bueno, Uldarico y Ospina, a ver si, sobre todo Ospina, es el Bocón y que aclare, ¿no? Uldarico, pudiera dirigirse por Twitter a contarnos de dónde sacó esa historia. Y si tiene pruebas, hermano Ospina, demándelos, acúselos. Bueno, y yo preguntarle al ministro de Transporte, a este muchachito de Manizales, que nos diga por qué escogió el color negro. ¿Será porque estén los de Manizales más racistas que nosotros? No, no, pero bueno, usted la agarró por ese lado, pero yo lo que digo es que sigue el rebote de los taxistas tradicionales contra los de Uber, pero ya están reglamentados. Ah, y lo único que supe es que el ministro dijo, se hizo bien. Bueno, eso creerá él. Oígame, aquí sí hay un afán de tumbar gente por todos los lados, ¿no? Bueno, usted sabe que la FIDU previsora, así se llama, es la que tiene en este momento más de 470 mil millones de pesos retenidos y que estaban destinados a cubrir salud para el magisterio. Una de las razones principales del paro que se avecina es esa. Ahora, no paga la FIDU previsora, no entrega la plata a los contratistas que cubren saludos. Usted me acaba de decir retenidos. Sí, sí, sí. Bueno, como en este país ahora el lenguaje es distinto, si usted tiene durante más tiempo del debido una plata retenida, ¿podemos decir que la tiene secuestrada? No, hombre, no, tampoco. Está retenida la plata. Está en un banco. Ahora, esos 470 mil millones de guardiazaban deben estar en un banco, supongo, oye, en una fiducia. ¿Eso genera algún interés y da alguna platica? Sí, claro. Pero le pregunto, ¿no es el mismo problema del FOSIGA que retiene la plata de las EPS? Exacto. Bueno, estos son peores porque estaban destinados al sector de salud del magisterio. Usted sabe que el magisterio, yo creo que es la causa principal de esta protesta que está programada para el primero de junio, es que el servicio de salud es fatal. Imagínese, los de las cárceles se quejan del servicio de salud de Caprecon, que no existe, ¿cierto? Sí. Y ahora el magisterio dice, no, es que a los contratistas de la salud no les pagan porque la FIDU previsora se quedó con la plata. Bueno, eso en el fondo todo tiene una actitud, es la actitud de la casa de Nariño frente al desempleo, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver? Sí, porque si usted maneja el problema de la salud, maneja el problema del paro agrario, maneja el problema de los maestros, y todo lo va juntando en el mismo día, tiene algo que ver con el manejo del empleo. Y cuando usted mira la encuesta que acaba de sacar la Wulio, por Datesco, indica que le preguntan a los colombianos si está de acuerdo con las políticas de empleo que tiene el presidente Santos, y el 83% la desaprueba. Bueno, claro que ese es un gobierno desaprobado. Pero mire, esa encuesta la publica también el tiempo, supongo, ¿no, Datesco? Lo está publicando desde esta mañana la Wulio. Bueno, tendríamos que ver la base de las personas encuestadas, pero bueno, usted dice que es la tendencia. Óigame, Garde Zabal, lo de Caracas sí es grave. Usted sabe que Latam y Lufthansa, dos compañías aéreas, cancelaron sus vuelos regulares a Caracas. El presidente Maduro no sé qué irá a hacer, pero está atravesando por una de las situaciones más bravas de Venezuela, ¿no? Sí, pero nosotros nos miramos mucho en la paja en el ojo ajeno, pero no en la viga en el propio. Colombia, ¿cuántas fronteras tiene para que la gente pase a pie en gran cantidad? No, pues tenemos la de Ecuador y la de Cúcuta, pues la de Venezuela. Tenemos la de Ecuador, la de Venezuela y la de Panamá, porque lo es absurro, lo es absurro, Capulganá. La de Brasil es más fácil. Y Brasil es más porque es en Leticia. Sí, eso es más. Pero tenemos cerrada la frontera de Venezuela desde hace seis meses, tenemos cerrada la frontera de Panamá desde hace un mes. Sí. Y vamos a que, no nos quedan los aviones, por eso nos diferenciamos de Venezuela. No, pero yo lo miro de otro lado, lo de Venezuela sí es aislarla, a Caracas, pues por lo menos, ¿no? Le cancela vuelos de Europa y le cancela vuelos de Sudamérica, le cancelan. Todo porque no pagan, ¿no? Todo porque no dejan sacar la plata de ganancias del país. No, y el pago a las empresas aéreas, ¿no? Bueno, mire, ahora esto sí debe darnos pena, vergüenza de todos los hombres. Causa de muerte de 92 menores que van, menores de cinco años. Desnutrición, Guajira, es la que más aporta. Chocó, Pichá, y creo que hasta en las zonas del Tolima. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible que se nos muera población infantil menor de cinco años por desnutrición? Vean, doctor, Pelaez. Usted y yo y todos los colombianos pagamos impuestos. El Congreso Nacional determina una partida presupuestal para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe realizar un plan de alimentación que cubra el mayor número posible de acuerdo a ese presupuesto. ¿Población infantil? ¿Población infantil? Población infantil. El hecho de que se presente ese balance significa que o el presupuesto es muy reducido o no lo saben aplicar. En las regiones. Entonces el Instituto de Bienestar Familiar pues está exactamente con un balance negativo ante los ojos de la historia. Le quiero contar que de los 92 menores fallecidos creo que 42 más o menos población indígena. Bueno, y sobre todo porque ya vimos que el problema de la Guajira era un problema de 3.000 niños y no lo supieron gerenciar. Bueno, por eso... Porque si uno sabe gerenciar pues no se lo deja robar, que es la disculpa que tienen ahora, que es que ya se roban todo. Bueno, se falta gerencia. Aquí todo es... Mire que lo del Bronx resultó en su momento importante para Bogotá, pero resulta que toda esa población de indigentes del Bronx ya está como era de esperarse en otros sitios de Bogotá. Mire, es que las soluciones no se pueden dar al estilo Peñalosa. Las soluciones las deben hacerse como las hace cualquier alcalde pueblo. Si yo voy a sacar a las putas de un determinado lugar, les pongo sitios para poderlas acomodar. Pero aquí lo que pasó, doctor Peláez, es que los trataron de sacar y no les dieron a dónde llevarlos. Y además le pregunto, los perros, que eran cantidades y generalmente esa gente siempre tiene perros para demostrar afecto, ¿a dónde fueron a parar? ¿Dónde están los perros? Porque existen leyes de protección animal. Y ya nos dijeron que tenían una casa de pique donde tenían unos perros. Vieron Juego de Tronos donde hay un señor que le tira los perros a los prisioneros. Es que la imaginación es terrible, pero este es el estilo Peñalosa. Usted tiene que sacarlos de allí y ellos verán para dónde se van porque no le corresponde al Estado darles albergue. No, no, no. Es que la primera condición era el censo. ¿Cuántos hay? Los vamos a sacar, pero ¿a dónde los vamos a poner? Claro. Lo hace cualquier alcalde de pueblo, pero como es el de Bogotá. Ah, entonces usted que dice que seguimos. Ahora le digo una cosa. Contra Petro hubo y dijimos reparos serios, pero este primer semestre de Peñalosa va peor. Este no tiene reparos serios, este tiene una... ¿Para qué digo? Salimos de Guatemala. Mire, te cierro el capítulo diciéndole que... Ah, porque me enteré. Don Sergio Jaramillo es un hombre que está en las negociaciones, ¿no es cierto? Sí, es el comisionado, alto comisionado de paz. Muy bien. Alguien le preguntó, oígame, la pensión, porque eso es una pensión, García Sábal, no sé por cuántos años, pero es una pensión en principio, que le van a dar a... Llámelo subsidio. ¿Cómo le llama usted? Subsidio. Bueno, yo le digo pensión porque eso, ¿cuánto tiempo va a durar pagándole usted subsidio a los que de las filas de las FARC que se dé, se acojan al asunto de la paz? Dígame, ¿a cuántos? Bueno, supongamos que duren 15 años más. ¿Cómo le parece? Entonces quedan pensionados 15 años y entonces le preguntaron, oiga, ¿le va a pagar mensualmente millones? Dijo, no, 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 esa cifra no es, menos de dos millones, no, no. Pero yo me atrevo a creer, García Sábal, que les van a pagar dos salarios mínimos mensuales y entonces vamos a tener la protesta lógica de quien se gana trabajando un salario mínimo y estos como congresistas sin trabajar con pensión mayor. No, yo le pregunto, ¿cuánto se va a ganar un soldado profesional cuando se retire de esta guerra? Ah, no, bueno, no sé. ¿Cuánto se va a ganar un policía? Pero bueno, el soldado profesional tiene un salario, ¿no es cierto? No, y el policía también. Ah, bueno, entonces le tienen que liquidar a ellos sobre el salario. Pero estos otros que vienen de la montaña no tienen ningún salario, ¿no? No, sí, pero ellos van a ganar, los policías y los soldados profesionales van a seguirse ganando el sueldo. Bueno, y los otros van a disfrutar del subsidio, como dice usted. Exacto. Señor, las tres si tiene que se le hayan quedado. Bueno, bueno, tranquilo. La firmatón de Uribe. Como el Centro Democrático lo maneja un costurero de señoras con agujas, se precipitan para todo. Se habló de la posibilidad de un afirmatón contra el esfuerzo hecho por el gobierno de volver la mesa de La Habana a una asamblea constituyente. La firmatón debe organizarse bien y debe hacerse para pedir algo expreso. Pues esta señora del costurero de Uribe resolvieron a toda carrera a conseguir las firmas sin saber todavía cuál es el texto. Rías en la enredada que se han pegado en el Twitter es tratando de explicar cuál es el texto. Hombre, uno cuando va a conseguir millones de firmas que las van a conseguir, si organizan bien, les sale bien. Pero si hacen firmar en blanco, están haciendo exactamente lo mismo que Santos. Volvió al Congreso unos pobres eunucos que les hicieron aprobar un texto que nadie sabe qué es. Segunda, señor. Resulta que la reforma tributaria aquí viene como amenaza. El señor Macri, que usted conoce bien porque era presidente del Boca Juniors, resolvió ordenar que la plata que él tenía en las Bahamas la ingresaran a la Argentina de vuelta en bonos del Estado y dictó una regla para traer todo lo que llaman el blanqueo de capitales y toda la plata que tengan los argentinos afuera, por las buenas o por las malas, parece que la van a traer. Si en Colombia hicieran lo mismo, con toda la plata que tienen los ricos y las FARC y los paracos por fuera, no tendríamos necesidad de reforma tributaria. Óigalo bien, no tendríamos necesidad de reforma tributaria. Señor, le quedan 30 segundos para la tercera. Sería bueno que la Procuraduría y la Fiscalía nos dijeran cómo va el caso de la investigación en el batallón Masa de Cúcuta, en donde hubo una denuncia de violación masiva a un soldado. Valdría la pena que nos lo dijeran porque hasta allá llegaron. De pronto mañana tenemos respuesta, señor. El tiempo se fue. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. A ustedes todos muy amables y hasta mañana. A ustedes todos muy amables y hasta mañana.